Gente con hijos y abandonados, y ha sido largo, han querido creer, han querido esperar, han confiado, han puesto lo mejor de sí para confiar en Dios, pero ya las fuerzas no le dan, porque son fuerzas humanas, no tienen fuerza de Dios porque no lo conocen a Dios. Dios, ¿será que usted puede llegar a tiempo, a algún hogar, a alguna familia, a alguien que está a punto de perder las fuerzas? O una madre, como me tocó un día como bomberos, se prendió fuego ella con sus tres hijitos durmiendo, los prendió fuego, los roció de gasolina, se roció de gasolina ella y se prendió fuego. Ella se fue al infierno, pero sus hijos se fueron al cielo. Y ella lo único que había dado era una señal por aquí, por allá y por allá, diciendo, yo no aguanto más. He querido ser fuerte, y nadie se dio cuenta de las señales que ella estaba enviando. Nadie se acercó a su casa para ayudarle, porque los oídos estaban cerrados, porque nadie quiere problemas. Y cuando yo le digo que usted puede convertirse en una oreja para alguien, es cuando primero usted se liberó de sus problemas delante de Dios. Cuando usted enfrenta los desiertos, usted enfrenta problemas que son cien, doscientos, trescientos, quinientos, mil, dos mil, tres mil y hasta cinco mil veces mayores que los de todos los días. Que qué voy a cocinar, ay, aquel no me trajo la carne picada y tengo solamente medio cebolla. Decirle que está a tu lado, arroz frito, qué rico. Y se terminó el problema y deje de quejarse. Porque hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y por eso, porque no me trajo la carne picada, yo no puedo hablarle a nadie del Señor. Atendé la voz. Qué horrible. Qué horrible. Porque a veces estamos tan atribulados por vanidades que no podemos ayudar a la gente. ¿Cómo es posible? Por vanidades Dios no nos puede usar. Porque si venimos ante Él en oración, empezamos a contar nuestras miserias. Y Él quiere que nosotros nos limpiemos y estemos dispuestos a oír los asuntos de su reino. No de nuestro reino. Él no quiere oír las cosas de tu reino. ¿Por qué no las quiere oír? ¿Acaso Dios no se preocupa por mis cosas, pastor? Dios se preocupa por tus cosas, pero tus cosas ya están solucionadas. Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él te dio poder. Él te dio autoridad. Él te dio la gracia para que pongas al diablo bajo la planta de tus pies. Hay cosas que las tienes que solucionar tú. No las tiene que solucionar Dios. Como la chancleta a la nena. Cámbialo, Señor. Cámbialo, Señor. Cámbialo, Señor. Y Dios dice, cámbialo tú. ¿Pero cómo quiere que los cambies? Yo no tengo el Espíritu Santo. Yo te dije que la vara y la corrección dan sabiduría. Corrige a tu hijo, a tu hija y dará descanso a tu alma. No le pidas a Dios lo que tú ya sabes que tú tienes que hacer. Hola. Pero va a seguir todo igual, ¿verdad? Porque no levantaría un dedo para tocar a mi tesoro. ¡Es mi tesoro, pastor! ¿Cómo le voy a tocar? No, déjeme a mí ser papá por un día. Déjeme a mí ser papá por un día. Por Dios le pido, invíteme a su casa. Y saca al abuelito, a la abuelita y a quien tenga dentro de la casa. Déjeme ser papá. Por favor, le pido. Le suplico, mi hermana. Déjeme ser papá por un día dentro de su casa. Y déjeme a esos mimosos adentro de la casa. Que yo voy a hacerles hacer algunas cositas. A propósito, le voy a pedir lo que yo sé que no van a hacer. Para enojarme a propósito con ellos. Y no se haga problema. Va a agarrar un poco de alcohol blanco y lo va a limpiar. Y le va a poner vinagre. Porque se lo voy a machucar un poco. No se haga problema. Yo se lo voy a educar. Y después le voy a decir que usted lo vuelva a hacer. Mi madre lo tenía colgado. Y dice, mirá que llamó al negro. Y el negro era el cable de la plancha. Que estaba ahí colgado. Y tenía los dos enchufes. Y eran esos cables largos, como de un metro. Estaban los cables forrados con tela. Un hilo. Un hilo todo trenzado. Entonces agarraba la parte del enchufe y... Y quedaban dos líneas cruzadas allí. Quedaban roja. Y a los dos o tres días quedaban verde. A los cinco días quedaban amarillo. Y a los siete días se iban. Y cuando se estaban borrando. Dice, ¿querés que llame al negro otra vez? Pero aprendimos a respetar. Eso no son tribulaciones, hermano. Eso son caprichos de la carne. Ay, pastor, es que mi casa es un infierno. Grita acá y grita aquel y grita aquel y grita aquel. Y yo no sé qué hacer. Me pongo a llorar y me escondo. Porque yo no sé. Digo, bueno, déjame ir a tu casa a tratar contigo primero. Te corrijo a vos primero. Te saco la maña primero. Y después te pongo las cosas en el lugar. Y te digo, aprende a ser mujer. Aprende a ser hombre. Aprende a corregir tu casa. Pone en orden tu casa. Para luego pretenderse un buen cristiano. Hola. Decirle a quien está a tu lado. Pues ya no sé si es el pastor este. Sí, Dios nos tiene que enseñar, amados. Porque no puede ser que nosotros tenemos un Dios tan grande y poderoso que le llevemos al Señor a nosotros la maña del nene y la maña de la nena. ¿Está escuchando? Eso lo tiene que corregir usted. Siéntese leer la Biblia que Dios le va a dar sabiduría y gracia y autoridad. ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Cuando no tienen autoridad en su casa. No tienen autoridad en su casa porque Dios no tiene autoridad sobre ustedes. Tienen que empezar siendo sinceros. Decirle a quien está a tu lado. Eso es parte del remojo. Parte del remojo le va a hacer que usted sea sincero con usted mismo cuando se pone a orar. Y dígale, Señor, perdóname porque yo no permito tu autoridad en mí. Tú me dices lo que yo tengo que hacer y yo digo no puedo hacer lo que Dios dice porque yo tengo trabajo. No puedo hacer porque la nena le da calentura y da fiebre y se agarra frío. Ese payare predica muy largo. No puedo hacer por esto. No puedo hacer por aquello. Y siempre espero para Dios. Entonces usted puede llegar un día que usted no tendrá autoridad. Porque cuando usted estaba obedeciendo a Dios, Dios le estaba transmitiendo a usted la autoridad que Dios tiene sobre usted para que usted la ejerza para otros. Es simplemente Dios llenando su despensa para que usted pueda dar. Consolándolo para que usted pueda consolar. Fortaleciéndolo para que usted pueda fortalecer. Dándole a usted el señorío para cuando Él es el Señor suyo. Usted lo hace señor suyo y usted tiene un señorío sobre los que están en su casa. Si hay un pastor que tiene autoridad es porque Dios tiene autoridad sobre él. Porque esa persona está sometida bajo autoridad. Si usted no se somete bajo autoridad, nadie se someterá a usted. Porque Dios no someterá ni a sus hijos. Va a tener hijos rebeldes. Espérese un tantito que crezcan. Va a tener hija rebelde. Espérese que le crezca la colita para atrás y los pechitos para adelante. Espérese que se la empiecen a mirar a la nena. Espérese un poquito que va a saltar el mudo igual que usted cuando lo hizo. Y no va a poder sujetarla. Le va a llorar y le va a decir a mí que me importa. Haz con tu vida lo que quiera. No te metas en mi vida. Espérese un tantito que la nena mimosa le va a parecer preñada. Espérese un tantito. Aunque ahora usted diga, cruz diablo, yo reprendo eso. Eso yo no lo quiero. No, no se trata de que usted lo quiera o no lo quiera. Se trata de ejercer una autoridad que usted no la tiene. Porque usted no se somete a Dios. Por tanto Dios no puede hacer a usted una persona que se someta a lo que está bajo su cuidado. Es dando como se recibe. Es una cuestión de relación con Dios. ¿Cómo Moisés va a ir a decirle al faraón? Deja ir a mi pueblo. Y va al río y pincha al río. Y el río parece un sapo. Le pinchó la panza y se puso todo rojo. Salió sangre. ¿Con qué autoridad hizo Moisés eso? Porque Moisés estaba bajo autoridad. ¿Con qué autoridad hizo Josué? Vas a dar vuelta, Jericó. Otra vez. Otro día. Y el séptimo día antes que salga el sol. Todo pronto. Bueno, vamos rápido. ¡Vamos! Una vuelta. Otra más. ¡Vamos! 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 ¡Que podemos! ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Vamos! ¡Siete vueltas! Y ahora paren. ¡Fuerza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los carneros! Empezó a temblar todo. ¡Ah! Un terremoto tiró abajo la ciudad. ¡Ah! ¡Santo de Israel! ¿Había autoridad o no había autoridad? Pero un hombre que estaba bajo autoridad. ¡Jesús! Nuestro amado Señor. Jesús en los días de su carne. Dice el libro de Hebreos. En los días de su carne. Lloró con lágrimas y ruegos y súplicas. En el espíritu. Y a causa de su temor reverente fue oído. Eso fueron todos los días de los tres años de él que duró su ministerio. Como oraba y como lloraba. Pero cuando bajaba de la montaña. Los demonios. ¡Ah! Él estaba bajo autoridad. Y Dios le dio autoridad. ¿Para qué Dios quiere que tú te sometas a Dios? Para darte autoridad. Para darte poder. Para llenarte de eso que necesitas. ¿Cómo desenredo este ovillo Señor? ¿Cómo desenredo este problema? Y el Señor dice. Ven que yo te voy a enseñar. ¿A dónde voy? A la oración. Ah, eso lo dicen todos los pastores. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y yo sigo con los problemas. Bueno. Dígale a quien está a su lado. Ahí se van a crear sus problemas. Hasta que vengas a orar. Cuando te rodillas a orar. Y tus lágrimas comiencen a fluir. Y el corazón se quebrante. Entonces Dios va a empezar a tomar tus asuntos. Y los va a resolver. Vas a pasar 3, 4 días. Orando. Y recién vas a empezar a sentir los resultados. Porque Dios no quiere lágrimas de cocodrilo. Y dice. ¡Ay! No limpie. Mire que ahí está el charco. Lo dejo para que alguien vea. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Y algunos se levantan diciendo. Dice. ¿Qué haces así? Dice. No, estoy mirando. Yo mentira. La única lágrima que te salió en un año. No quiere que se te vaya. Y dice. Acá estoy, pastor. Un abrazo, pastor. Ay, hermano. Una lágrima. Y dice. Olvídate. Dios ni siquiera te escuchó. Eso llegó hasta el techo nomás. Pero cuando usted quebranta su corazón. Y le dice al Señor. Ten compasión de mí que soy un pecador. Espíritu Santo, por favor. Cuando viene como David dice. No me eches de tu presencia. Por Dios. En medio de la sociedad. Y en medio de la congregación. He estado mal. ¡Mal! ¡Mal! Hago las cosas mal. Señor, riego todo. Donde voy, meto la pata. Yo no quisiera ni siquiera moverme. Yo un día le dije al Señor. Yo no quiero ser más pastor. Es más. Llévate a mis hijos y mi esposa bien lejos. No quiero ser más padre ni esposo. Le dije. Tampoco quiero ser pastor. Y le dije. Llévame también. Porque tampoco quiero vivir. ¿Sabes lo que es tener que orar así? ¿Cómo se sentiría uno? Pero era el Espíritu Santo mostrándole. Están mal las cosas. Entrégamelas. Están mal. Entrégamelas. La rompiste. Dame que yo lo arreglo. No, deja que yo lo arreglo. Yo sé arreglar. No te metas en mi vida. Lo que yo rompo yo lo arreglo. Bien, arregla esa tetera que quebraste. Ahora ponle el té. Parece una regadera. Lo pegaste todo mal. No sabes arreglar las cosas. Tú solamente sabes romper. Deja que yo lo arreglo. Tráemelo. Para algunos le cuesta una fortuna llegar a arrodillarse. Y quebrantar su corazón con sinceridad. ¿Sabes? Es todo lo que Dios quería de ti. Dios solo quería que te arrodilles. Y que le digas con sinceridad. Estos problemas me superan, Señor. Pero tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Y Él te dice. Yo te voy a consolar. Pero acuérdate. Que un día te voy a usar como una orejita. Para consolar a otros que están en semejante situación que tú. Y como tú ya pasaste antes por ese camino. Ah, esto también me libró el Señor a mí. Entonces te empieza. Decirle que está a tu lado. A madurar trigo verde. Y cuando empieza a madurar es porque viene la cosecha. Nos vamos a casa. Y antes que te vayas a casa. Él quiere que lleves un manojo de trigo. Un manojo de espigas contigo. Porque si no, nos vamos con las manos vacías. ¿Estás escuchando? Dios te quiere usar antes de llevarte a casa. Pero te está poniendo un remojo para que ores. Para que seas paciente. Tienes que ser paciente. Y tienes que seguir orando. Déjeme seguir aquí un poquito más. Que hay algo tremendo para nosotros aquí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él te mete en una tribulación. Pero Él es quien te consuela. Porque Él es Padre. Él es Papá. Él nos hizo a nosotros. No nosotros, a nosotros mismos. Él sabe dónde tiene que apretar. Y Él sabe dónde tiene que aflojar. Porque si aprieta aquí, pero no afloja por allá. No va para adentro. No corre. Pero cuando Él afloja por allá y aprieta por aquí. Lleva las cosas al punto que tienen que funcionar. Él es experto en estas cosas. Conoce nuestra alma. Y también conoce nuestro cuerpo. Conoce lo que necesitamos. Y conoce lo que le pedimos que nosotros no necesitamos. Conoce lo que es urgente. Y conoce lo que puede esperar. Y nosotros tenemos que saber que Él es un Dios amoroso, pero no caprichoso. Él no complace caprichos. Él suple necesidades. Pero nunca vas a tomar a Dios por los sentimientos. Porque Dios no es sentimiento. Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es verdad. Dios es poder. Dios es santidad. No le puedes venir a orar a Dios a través de tus sentimientos. Señor, Tú sabes cómo yo me siento. ¿Y quién te dijo que yo no sabía? Señor, Tú sabes. ¿Y por qué me dices que yo sé? Si Tú ya sabes que yo sé. No digas eso. Es una oración vana. ¿Cómo es una oración vana? Ay, Señor, yo sé que Tú tienes poder. Y si no sabes, ¿para qué me lo dices? Tú no me vas a poner más alto de lo que yo soy. Señor, Tú tienes gloria. ¿Y quién no sabe que yo tengo gloria? Yo soy el Dios de la gloria. No me digas lo que yo sé que yo soy. Señor, Tú tienes gloria. Señor, Tú tienes poder. Señor, Tú tienes amor. Esa no es una oración. Es una oración vana. Decirle que está a tu lado. Salamera. Lo está salamereando como un gato cuando siente que están picando la carne en la cocina. Miau, 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 miau. Y va pasando entre ahí y se refrega. Y pasa la colita. Y quiere estar. No puede ser. No puede ser. Decirle que está a tu lado. No vayas a Dios con tus alamerías. Cuando vamos a Dios con nuestras alamerías. Señor, Tú sabes cómo yo me siento. Sí, yo sé cómo te sientes. Yo te puse ahí. Señor, me siento en este problema. Sí, yo te lo puse en el problema. Entonces te dice, ¿cómo querés que ore? Que me des la gloria y el honor. Señor, te alabo y te doy todo el honor y toda la gloria a Ti. En este problema soy más que vencedor. Oraleluia. Cristo venció toda maldición y toda maldición. Y si algo está sobre mí, es para que yo aprenda a orar. Señor, quiero orar. Quiero adorarte. Quiero bendecirte en medio de la tribulación. Señor, voy a salir de este desierto. Porque en este desierto, Tú estás conmigo. Enséñame en Tu palabra. ¿Por qué estoy en este desierto? Y a veces el desierto le dura, pero meses algunos. ¿Por qué? Porque demoran meses en aprender a corregirse. Oh, pasó de largo por arriba. Algunos dicen, no pastor, Dios está conmigo y yo tengo poder. No me digas. ¿Dónde está el poder? ¿Qué vas a tener poder si no puedes ni con el mocosito de hijo, la mocosita que tienes, que te camina por las paredes? Y si, ¿y cómo va la cosa? Estoy llorando, pastor, estoy llorando. ¿Estás orando? ¿Y cómo estás orando? Señor, Tú la cambias, tienes poder. No, Dios no la va a cambiar. Pastor, usted me desilusiona, pastor. ¿Cómo que Dios no la va a cambiar? Dios dice que traigamos todas nuestras cosas. Sí, pero no traigas a tu hija. Adelante de Dios. Trae a tu hija adelante de ti. Sí, sácate la chancleta. Agárrala de un brazo, acuéstala en la falda y caliéntale la cola. Y luego vete ahora diciendo, gracias Señor por esta sabiduría. Estaba tan cerquita la salvación de mi hija. ¿Está escuchando? Tan cerquita estaba. ¿Cómo obedece los hijos, verdad? Corrígelo. Usted le viene a decir a Dios, Señor, estoy en una tremenda tribulación. Y Dios dice, no, hijo, eso no es una tribulación. Yo te voy a meter en una tribulación. Te voy a meter en un desierto y yo voy a dar un pasito atrás. Y me voy a callar. Y parece que se te viene la casa abajo, el mundo abajo, las cuentas, todo, todo, todo. Y nadie te ayuda. Vas al trabajo y chas, te ponen una sanción. Y vas a comprar algo y este desgraciado me vendió puro hueso. Le pedí puchero y me vendió la rodilla de la vaca. Y dice, un hueso grande así, ¿qué hago con un hueso grande así? Yo quería hueso con carne y este me vendió el hueso. Me mostró la carita con la carne, pero era un tendón, era. ¿No le pasó? Le compré un zapallo y cuando lo fui a abrir, todo podrido. Oh, ¿qué más me falta ahora? Ay, me tomo un vaso de leche. Y va, calienta la leche, se le cuaja. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Le pasó? No, pero eso, dígale que está a su lado, aún eso no es tribulación. La tribulación cuando Dios te pone en el desierto, es cuando siente tu espíritu que nadie te puede ayudar. Muchos de nosotros creemos que estamos pasando una prueba, pero vamos al roperito, la mantillita que nadie vea, y sacamos mil pesos y se me cuajó la leche, que me dio unos huesos, no te voy a dar. Me compro un kilo de milanesa, me compro dos litros de leche, o un litro de yogur, y una Coca-Cola, la platita me soluciona el problema. Chau, problema. Eso no era una tribulación, y eso tampoco era una prueba. ¿Y qué era, pastor? Decirle a quien está a tu lado, tu cabeza mensa. Siempre te vendió el puchero, pero no lo quería ver, porque no te da la nata para devolverlo y decirle, mire, yo le compré carne, yo no como hueso, porque yo no soy perro. ¿Me entiende, señor? Tome su hueso y deme carne. Ay, señora, no se ponga así. O hablo con su jefe. Ay, no, ya le doy, ya le doy. Es que pasa que usted no sabe hablar. Va y dice, este, un, 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 me da un zapallito de lo que, bueno, ¿sabe? Sí, te voy a dar el bueno, sí, el bueno que estoy para tirar para la basura. Entonces te venden, si ellos no quieren perder. Es usted el que tiene que elegir. Y si está en su supermercado donde le sirven todo, pues vaya a un supermercado donde usted se puede servir. Y elija la papa y apriétela, porque a veces está rosada, pero podrida por dentro. Decirle que está a tu lado como las muchachas guapas y galanas, rosaditas, pero de polvo nomás que se ponen. Claro, y se pone a hablar y es, aleluya, gloria a Dios. Viernes, sábado y domingo en la discoteca, ¿qué puede aprender ahí? Y todas esas cosas que nos sobrevienen, pensamos que es una tribulación. Eso no es una tribulación. Eso es prácticamente lo que cosechamos porque lo que sembramos con nuestra vana manera de vivir. Dile a quien está a tu lado, ellos se crían, Dios los junta. No, al revés, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Sí o no? ¿Nunca escuchó ese dicho que dice que los semejantes se atraen? ¿Qué significa que los semejantes se atraen? ¿Por los opuestos se atraen? Los semejantes se atraen. Dice, che, es increíble. Nadie sabe lo sinvergüenza que esa gurisa. Pues podés creer que el novio que se consiguió es más sinvergüenza que ella. ¿Qué podía esperar? ¿Un santo? No, a los santos los dirige Dios. Pero a esos sinvergüenza los pastorea la muerte. Y son desventurados y van de desventura en desventura y de problema en problema. Se quieren levantar solo para caer en un pozo más grande. Huyen de la osa y encuentran a la casa y se apoyan en la pared y les muerde la culebra. Es decir, la que trató la jorobate por vivir en rancho de terrón. Se mete la culebra por la rendija, claro. Pero está el dicho. Se salvó de la osa que venía o del león y entró en su casa y le muerde la culebra. ¿Por qué? Porque no hay protección, no hay bendición. Y ahora nosotros creemos que esas cosas son una tribulación. No, mis amados, eso no es tribulación. Eso es el fruto de nuestros caminos. El viernes estábamos aquí cerrando la iglesia y la verja. Ya se habían ido todos los hermanos. Estaba con el hermano Luis. Él estaba ya sacando su moto. Y de pronto viene uno. Y blanco como papel. Y miraba para todos lados. Y vino y se sentó a la puerta de la iglesia. ¿Y qué te pasó? Que me curtieron a trompada. ¿Y quién? Unos sinvergüenzas, degenerados, hijos del diablo. Y los insultaba a todos. Y él era peor. Y él era peor. Me dice, ¿pero qué te pasó? No, yo hace un mes que salí de la cárcel. Ah, menos mal. Con eso está todo entendido. Pero se quedaron con mi moto y con mi novia. Los voy a matar. Subió con revólver, le pegó un tiro. Era peor. Y yo, ay, santo. No, quédese acá. Yo llamo a 9-11. No, quédese aquí. Usted así no se va. Tenía un chichón así. No, pero esto fue una piña que me dieron. Y la rodilla, el pantalón todo rojo acá de sangre. Y dice, no, yo me voy. Y yo no sé si se fue con revólver. Y se vino la poli. No, pero ya viene en camino. Y dice, me voy. Y cuando se perdió en la oscuridad, le digo a Luis, ¿te acordás lo que dice el libro Proverbio? ¿Para quién es lo amor atado del ojo? ¿Para quién es el ay? Para los que se van deteniendo en mistura, los que van bebiendo. Y luego, está solito allá como quien se escapó. Y se subió arriba un mástil allá. Dice, está solito porque abajo había trifulca. Y le dieron unas cuantas. Pero luego que todos se fueron. Dice, me pegaron, sí. Pero mañana va a ver que yo lo agarro. ¡Lo mato! Sí, a remordimiento. De lástima lo mata. Pues muchos creen, como este joven, que eso es una tribulación o un problema. No. Las tribulaciones que habla la Escritura no son las cosas en las cuales tú te metes. A veces tenemos cosas, como dice la Biblia, por entrometernos en lo ajeno, por no obedecer a Dios. Hay problemas pesados que nos vienen, que a veces los vamos a arrastrar unos cuantos años, pero no son tribulaciones ni pruebas de Dios. Estaba uno con el dedo lastimado, dice, ¿cómo te hiciste eso? Y dice, sí, estaba el ventilador aquí y metí el dedo, cortó el otro dedo. No puede ser. ¿Qué haces? Cortó el otro dedo. No, decía que te ha traído. No hagas eso, por favor. Eso tampoco es una tribulación. Eso es una estupidez. Y cuando nosotros no tenemos al Señor, no tenemos sabiduría y hacemos muchas estupideces. Cometemos muchos errores, iglesia. Y cuando Dios nos pone en remojo en la oración, no nos quebrantamos delante de Dios diciéndole que lo que yo estoy pasando mal es por mi desobediencia. Pero si confesando eso nomás, empieza tu liberación. Porque eso es lo que Dios quiere, dame tu corazón. Señor, yo tengo problemas porque yo engañé a mi marido. Pero no vengas a la oración diciendo, Señor, Señor, Tú me amas, ¿verdad, Señor? Señor, mi marido me pega. Pero Tú sabes, Señor, que yo soy una mujer buena, Señor. Y el cielo está como cerrado de bronce. No hay nada de respuesta. Son solas tus emociones alteradas porque te cascaron, porque te trataron mal, porque te ofendieron. Pero el cielo se abre cuando Tú dices, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra mi cuerpo y contra el Espíritu Santo y contra la iglesia. Yo te he ofendido. Yo he hecho lo malo. Señor, me siento mal. Mi corazón es adúltero. Tengo problemas con las bichadas. Y cuando veo, se me atormenta la mente con pensamientos inmundos, lujuriosos y lascivos. Yo soy mala persona. Me arrepiento. Señor, perdóname. Borra. Ya basta que el diablo venga a mi mente y que pasee adentro de mis pensamientos como un parque. Yo no soy un parque de los demonios. Señor, cierra. Pon un embajado alrededor de mí y límpiame. Me arrepiento, Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un quebranto que es totalmente distinto a los otros quebrantos. Hay quebrantos que son de la carne. Hay quebrantos que son sentimientos. Hay quebrantos que son emociones, iglesia. Pero Dios no quiere esos quebrantos o no los escucha. Los quebrantos que Dios quiere son de adentro. Cuando el Espíritu nos permite que nosotros le digamos la verdad al Señor. ¿Y quiere que le diga una cosa? Cuando logra usted ser totalmente sincero con Dios, es la gracia de Dios que le alcanzó. Usted está alcanzando el favor de Dios que le diga que le diga